¿Qué tal amigos de Frexta Parizona? Sus amigos los rieleros del norte Los esperamos este domingo 16 Por ahí en el museo Para la gente por ahí en Frexta Parizona Domingo 16 de julio Por ahí en Frexta Parizona en el museo Nos quedamos sus amigos los rieleros del norte